Wey, no mames, te atropellaron wey, estas bien? Si wey, llámame a una ambulancia Ehh, eres una ambulancia Vamos a hacer una salsa, una cebolla, un tomate, un chile Pelele un diente Y... diente de ajo ¿Dónde chingos estabas? Andaba en el hospital ¿Qué pinche hospital? Mira cómo vienes Te lo juro, andaba en el hospital Había chingo de vatos enfermos Y luego vi unas viejas ahí, como que traían roña en la cola Porque se rascaban con un tubo, así bien feo la cola ¡Pandajo! Andabas con las pirujas, lárguete a la chingada que no te quiero ver ¿Se considera usted una persona educada, fina y culta? ¡A huevo, puto! Iu, mira ahí va una cucaracha Iu, una pinche gorda deprimida, con cara de culo ¿Qué chingos me dijiste? Una pinche gorda con cara de culo Oiga, oiga, este, ¿tendrá más leche? ¿Cómo está? Oiga, no hay pedo con que me quede a dormir, ¿verdad? No, no, ya sabes que no Este, sí tendrá más leche Porque la verdad, sí tengo muchas ganas Y si se puede hacer un huevito o algo Ándale, estoy grato Pero voy a quedar a dormir, ¿eh? Voy a dormir allí con su hija, déjame le llevo esto Mamá, ¿no había 50 pesos que dejé en el buró? ¿50 pesos? Sí, 50 pesos Ahí los... Ah, estos Ah, mire, sí, es que son... Ah, sí, sí, te los... Son los que me dio para... No andes dejando el dinero ahí porque luego lo andas perdiendo Ah, ok Y ya te lo iba yo a guardar Venga, el reto, déjate caer y yo te voy a agachar, ¿ok? Confía, tú déjate caer ¿Lista? Una, dos, tres ¡No! Amá, ¿usted ya se acostumbró conmigo, ¿verdad? Uh, sí, mijo, pues imagínate, 20 años de aquí Y siempre igual de pendejo Acaba Toda se te ha quitado Estaba hablando de que bailo sin camisa, doña Oh, también No mames, no mames Pendejados que no dejas de hacerlas ¿La carne? Bueno ¡Cabrón! Sácame la carne al congelador para que se descongele ¿Qué, mamá? ¿Pero para qué gritas? ¿Ya dijiste, cabrón? No, 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 nada Que ya voy a sacarla, ¿ok? Bye ¿Qué quieres, cabrón? Mamá, ¿cuál carne es? Hay muchas carnes aquí ¿Cómo que cuál carne es? Pues la que se parece a carne Pero, pero es que todas son carne La de la bolsa roja Es que también hay muchas de bolsa roja No es mi problema, cabrón No saca la carne o te meto una chingorita que llegue ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya llegué, ya llegué Sí, 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 sí ¿Esa es esa, mamá? ¡No! ¡Esa no es, cabrón! Entonces, ¿cuál es? ¡Esta! Pero se ve igual, mamá ¿Y yo cómo iba a saber? Fue al congelador y chequé ¿Mamá, me das permiso de salir con mis amigas? No, acabas de salir ayer Ahora no 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 Pues ya me voy todos modos Aunque no me des permiso Ok, mamá Si mete lápiz al vasito Yo voy a hacer lo que usted diga ¿Ok? Ok Ok Si yo meto este lápiz Usted va a dejar de darme lata ¿Qué va a hacer? Nunca más me va a decir Que vuelva a limpiar en la vida No, pues nunca limpia Ay, espérame Ay, besito Sí, adiós Ok, le toca a usted Si yo aviento este lápiz aquí Te vas a irle a la casa ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bueno! Ok Si meto lápiz al vasito Me voy a dejar hacer un tatuaje ¡Ay! ¡Ya se está tatuada! ¡Ya pa' que no te lo siento! ¡Ay! ¡Yo te quiero un pájaro! ¡Ama! ¡No me tengo uno! ¡Y es un caballo! ¡Será un pecado! Ya Le toca a usted Si yo aviento el lápiz aquí Vas a limpiar una semana completa la casa Y no estés con que te estás haciendo mesa No, pues iré a eso ¡Jamás! ¡Eso sí, jamás! Ok, ahí voy yo Me va a dejar que meta Mis amigos a la sala O un amigo así, al médico Y dijo que les está la de tragar Yo creo Ah, también Yo creo que yo no ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo no voy a dejar chingarles aquí! ¡Que no! ¡Dale el suyo! Ah Si yo meto este lápiz aquí Me vas a dar 500 dólares Prima de shopping ¡Ay! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Ay! Ok Si lo meto Usted va a dejar de hablar con sus 20 hermanas Todos los días ¡Nunca en la vida dejaría de hablar con mis hermanos! ¡No te dirá! ¡Ay! Si lo único que me pierde ¡Ay! ¡Qué bueno! Si yo meto este lápiz aquí Vas a dejar de hacer TikToks ¡No! ¡No! ¡Eso sí jamás! ¡No! ¡Ay! ¡Qué bueno! Ok Si yo meto este Usted se va a poner la dieta ¡Ay no! ¿Y qué no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Te estás haciendo? ¿Qué vas a matar? ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡No me voy a quedar contigo yo! ¡Cómo! ¡Ya llevas dos y yo nada! ¡Vos usted que no lo adivino! ¡Ah! ¡Pero mira! ¡Ay ya! ¡Ya no te he vuelto! ¡Miren! ¡Miren lo que me dio a mí! ¡Miren! ¡Brochas! ¡Pues no hay lápiz! ¡Mira! ¡Y tú que eres pura lápizera! ¡Mira! 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 ¡Teo! ¡Dame! ¡Ay no mames sube mi amor! ¡Pero yo quiero ver! ¡Mi amor! ¡Dame! ¡Ay tu crees en esa mierda! ¡No es verdad! ¡Pero quiero ver si es verdad o no! ¡Ay no mames sube! ¡Entonces como voy a saber! ¡Dame! ¡Es verdad! ¡Teo! ¡Dame! ¡No es verdad! ¡No crees en esa mierda! ¡No! ¡Entonces déjame ver! ¡Para que yo no crea en eso! ¡No! 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 ¡Dame! ¡Ah yes! ¡Ah ahorita pasas a mi hijo! ¡No! ¡Quiero que le expliques a la muchacha que por qué me están cobrando tanto! ¡No! ¡Yo no quiero hablar con ella! ¡Me da vergüenza! ¡Que le digas que nomás habla inglés! ¡Oh my god! ¡Toma! ¡Hola! 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 ¿Hay algo que puedo ayudar a ustedes? ¿Qué quieres que le diga? ¡Pregúntale por qué me están cobrando tanto! ¡Mamá! ¡Pregúntale! ¡Oh my mom is asking why you charge her a lot! ¡Oh yeah! So I was trying to explain to your mother that she's actually passed due on a payment! ¡Dijo que te cobraron mucho porque no pagaste el mes antes! ¡Ay no ta pendeja! ¡Yo ya pagué! ¡Yo ya pagué! ¡Dile que yo ya pagué! ¡Yeah! ¡She said she did pay! ¡Um yeah! So she actually paid the monthly bill but we're actually charging her an annual fee that we usually charge! ¡Es que dijo que es un pago anual que todos tienen que hacer! ¡Pinche vieja! ¡Um! ¡D-d-dile que ya tenemos 15 años con ellos y que a mí no me han cobrado eso así! ¡Casi tan raro, no! ¡Dile! She said that she has a lot of years with you guys and they never do that! ¡Um yeah we actually do every year! ¡Hija de tu mamá! ¡Pues dile que tu papá me dijo que ya no vamos a cambiar de compañía! ¡Que ya no queremos tan con Verizon! ¡Que le dan un mejor descuento en otra compañía! ¡Dile! ¡Dile! ¡Amá! I'm so sad to hear that! ¡Um actually just give me a second! I'm gonna go ahead and see what I can do for you. Just give me a quick second. Ok. Dice que van a ver que pueden hacer. ¿Ves? ¿Ves que te digo? Es que le tienes que regatear. No, esta gente nomás te quiere joder. Por eso te tienes que poner listo. Yo por eso le dices que ya te vas. Que ya no quieres estar con la compañía. Si yo la hago con el del cable y siempre me lo bajan. Pero es que a mí me da vergüenza. Es que no tienes que tener vergüenza. Tienes que usar la cabeza. Tienes que usar la cabeza. Dale. Jefe, ya estuvo. Ya estuvo el caliente. ¿Tan rápido estuvo o qué? Ya, pues ya. Sí, son 500 bolas jefe. Pero si no hiciste nada. Sí. Pues no cobramos por lo que hacemos jefe. Cobramos por lo que sabemos. Es que chicas saben. Eso lo sabe toda la gente cabrón. No jefe, sabemos que anda con la vieja de aquí de la esquina. Y que tiene un chiquillo con ella. Oh, ¿cuánto dijeron? Disculpe, yo no sabía. ¿Cuánto dijo que era? Se entiende la gente jefe. Ok, ahorita le pago todo. ¿Qué pasó, Brianna? Es que te quiero preguntar algo, pa. Ay, pregúntame. ¿A los cuántos años? ¿Qué? ¿Qué a los cuántos años tuviste novia? ¿Pero pa' qué saben eso tú? Porque es una información... ¿Entendiste lo que dije, pa? A ver, a ver, vuelve a preguntar a ver si entendí. ¿Qué? ¿Qué a los cuántos años tuviste novia? Ay, Brianna, yo me había asustado a los 25. ¿A los 25? A los 25. Yo tengo... ¡Apá! No acuerda nada de eso. De seguro tuviste novia a los 16, ¿verdad? ¿Quién te dijo? Tu mamá, de seguro. ¡Ah! Así que sí tuviste novia a los 16. Yo tengo 17, así que yo puedo. ¿Eh? Los tiempos han cambiado. Muy diferente los tiempos. Sí, es cierto, Pablo. Sí. Los tiempos han cambiado mucho. Muchísimo. ¡Chastín! ¡Si acepto ser tu novio! ¿Qué?